Y estuvimos devolviendo los resultados preliminares de un monitoreo que estamos realizando en el departamento de Maldonado, así como también en Rivera y Florida, que forma parte de una de las líneas de trabajo de MISU en el monitoreo social de las políticas en salud sexual y reproductiva y a partir de la aprobación de la ley de defensa de salud sexual y reproductiva estamos monitoreando los servicios de salud sexual y reproductiva y los de aborto. Lo que hicimos a través de formularios y entrevistas a profesionales de la salud que hacen atención indirecta tanto en ACE como los dos prestadores privados principales que son el Mautoni y la asistencial identificamos diferentes barreras en lo que es el acceso a las prestaciones en salud sexual y reproductiva, incluido aborto. Esto es para conseguir, por ejemplo, preservativos femeninos, no hay disponibilidad de los mismos en los prestadores privados y en lo que es el hospital de San Carlos o de Maldonado pero tampoco hay dificultades también para la obtención de preservativos masculinos en los prestadores privados. Luego en lo que es las prestaciones de aborto, no se están difundiendo los servicios por lo tanto no son conocidos en las usuarias que tienen este requerimiento y también hay distintos pasos que se deben completar en distintos centros de salud y por lo tanto las mujeres deben acudir a distintos centros para poder completar los pasos de aborto. ¿Los profesionales acceden a realizar un aborto fácilmente? Lo que identificamos es que en el caso de Maldonado no hay dificultad en profesionales a ginecología que presten el servicio, pero sí hay una carencia en asistentes sociales y psicólogos que cuando entran de licencia o no pueden curir, esas mujeres tienen que recurrir a otros centros y por lo tanto sortear una suerte de peregrinaje por distintos centros de salud para poder completar todos los pasos que le indica la ley que deben hacer.